¿Cuándo te cuento? Bien, después de la anterior semana que estuve un poquito tocado, pues bueno, ya desde principios de semana después del partido entregando con normalidad y sin ningún problema. ¿Y se trabaja distinto después de dos victorias seguidas o es siempre igual? Yo creo que inconscientemente la adrenalina se te dispara, pero yo creo que Cristi está intentando calmar un poco los ánimos y asentarnos. Yo creo que es inevitable que en el resto de hoy nos emocionemos, pero somos los primeros conscientes de que si no tenemos los pies en el suelo se nos puede disparar y además no hemos hecho nada del otro mundo, simplemente son dos victorias. ¿Pero tú también has percibido esta mejoría que hay en el equipo que ha mencionado Cristi? Sí, yo creo que de un tiempo a esta parte se está notando un juego para mí más vistoso, más agradable, más lógico incluso. Yo creo que estamos encontrando tiros que todo el mundo espera y se crean mejores situaciones incluso de rebote y de balance. Yo creo que lo sentimos y las sensaciones son muy buenas. Yo creo que incluso se puede perder o ganar, incluso el último partido se pudo perder, pero las sensaciones eran muy positivas. Yo creo que de eso se trata, de tener un carácter competitivo todo el partido, independientemente de contra quién se juegue. Yo creo que estamos consiguiendo silvanar un poco los flecos que se veían. ¿Crees que se está jugando más en equipo ahora? Pues sí, yo creo que es consecuencia del buen feeling. Al principio, cuando las cosas no salen, algunos piensan que la solución puede ser uno mismo. Yo creo que es una solución errónea. Lo que pasa es que cuando empiezas a ver que un pase más da un mejor tiro, una mejor situación de juego, una mejor posición de rebote y sientes que las victorias acompañan, el juego acompaña, todo se suma y la confianza crece en ti mismo y en el compañero. Yo creo que esto nos faltaba, que cuando todo rodaba un poco más atascado, pues quizá la confianza es el talón de Aquiles. Yo creo que en eso se trabaja bastante.